No, no, sabes no hay otra si no puede haberlos No, eres la única que entró en este corazón Sabes no hay otra si no puede haberlos No, no Aún así nadie te iguala ni a broma Eres la única por fortuna La única que me llevaría a Roma Y su aroma me toma a mí como ninguna No quiero otra más Sabes incluso que ni la luna Me atormento, me tiente y yo caigo Si no eres tú yo no quiero a ninguna Cuántas veces te he dicho a ti Que no quiero tener nada sin ti Que las que van a mi cuarto no llenan Ni frenan en cambio todo lo que sentí La distancia vuelve complejo El querer verte desde lejos El que te ven otras personas El que te senta en los reflejos No, no, sabes no hay otra si no puede haberlas No, eres la única que entró en este corazón Aunque hay más en mi cama Espero llegue la fama Y pueda decirte que todo fue porque eres mala, mala Me dejas volar, luego cortas mis alas, alas Me dices que no, yo ya no quiero nada, nada Eres lo mejor que he tenido Bebé, lo mejor que he probado Sabes eres mala, es que eres mala, mala Me dices que no, yo ya no quiero nada, nada No, no, eres lo mejor que he tenido Bebé, lo mejor que he probado Sabes eres mala Cielo en el suelo es mala En verdad no encuentro palabras Para poder explicar lo que causaste el día de tu llegada Recuerdas Ni siquiera me he mirado Recuerdas Mucho menos me diriges la palabra Me ponía tu carita mala, mamá Dice que me quiere y me trata mal Acercaba su labio y no me besaba Acercaba su piel, no me dejaba tocarla No, no mi amor Entre sus llamas ella me fundió Nada de lo que le pedí ella me dio Cuando la busqué Desapareció Sabes no hay otra si no puede haberlos No Eres la única que entra en este corazón Aunque hay amas en mi cama Espero llegue a la fama Y pueda decirte que todo fue porque tú eres mala Mala, mala Mala, ah Me dejas volar, luego cortas mis alas Alas, alas Me dices que no, yo ya no quiero nada Nada Eres lo mejor que he tenido Me ves lo mejor que he probado Sabes eres mala Es que eres mala Mala, ah Me dejas volar, luego cortas mis alas Me dices que no, yo ya no quiero nada Me dices que no, yo ya no quiero nada Nada, no, no Eres lo mejor que he tenido Me ves lo mejor que he probado Sabes eres mala Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.